TIGRE VISION Por lo jugado, punto ganado Tigre se trajo de Santa Fe lo que mereció, no más y si me apuras, te digo que si no fuera por Marinelli, otra vez San Marinelli como dicen por acá hubiésemos vuelto de Santa Fe con no yo, no, los que están allá, los jugadores con otra tristeza enorme porque Tigre no se reencuentra con el fútbol gracias al punto que se suma, los ánimos serán otro de cara a retomar la Copa Sudamericana pero, pero así no así no, jugando así va a ser muy complicado recuperarnos en la Copa Sudamericana y seguir avanzando en el torneo local hoy metió muchas variantes y cuando a veces te dicen no, vos metés muchos jugadores que no vienen jugándose rescrebaja el andamiaje futbolístico ¿qué andamiaje futbolístico? cuando los titulares titulares no vienen haciendo buenas performance los que ingresan los jugadores que no vienen jugando habitual la tienen que romper la tienen que descoser tienen que mostrarle no solo al técnico sino al mundo al pueblo matador que tienen que estar como titulares hoy no se logró no voy a repasar nombres propios porque no vale la pena es cierto que para muchas veces descoserle y romperle y quedarle en el eje de la visión de la gente como una alternativa fija el equipo te tiene que ayudar cosa que hoy no pasó pero qué sé yo tomar la pelota meterte a tres lucharte al piso demostrar una actitud que haga la gente querer lo que jueguen que el técnico no le quede otra que ponerlo no pasó eso y la preocupación pasa por ahí muchas veces los que son titulares no están jugando bien los que ingresan no tampoco son alternativas válidas para romperla y entonces y entonces la preocupación va increyendo porque dices y ahora qué ahora qué porque se suman los minutos trajinados va a venir un viaje largo más partido entre semanas más complicaciones menos menos o más desgaste menos descanso todos ítems que hacen que los rendimientos futbolísticos decaigan así que imaginate si esos rendimientos futbolísticos decaen en este momento en Tigre muy optimistas no podemos ser pero hay algo claro concreto y es conciso una máxima del fútbol que indica que el fútbol es fútbol todo puede pasar y lo que no es hoy mañana tal vez quizás en un devenir de una divinidad absoluta el próximo partido Tigre la rompa en la copa sudamericana pongamos los pies sobre la cancha pegamos el grito y nos plantamos y hacemos un gran partido quizás cuando retome el torneo local Tigre otra vez de local que se está haciendo fuerte consigue más puntos tal vez es el deseo es el deseo basado en lo que nos acordamos de este equipo pero esa memoria cada vez se va haciendo más lejana todos apoyamos todos iniciamos todos le ponemos la buena onda todos alentamos pero el equipo tiene que responder en algún momento en algún momento el equipo tiene que responder las individualidades tienen que responder ¿cuáles son los jugadores destacados de Tigre y con la mano en el corazón? ¿cuánto? Marinelli el perro Prediger considerando la edad que tiene bueno Mateo Retegui ¿cuántos más? no creo ser injusto y si soy injusto me lo pueden nombrar en los comentarios ¿cuántos jugadores más están a la altura de lo que se está jugando Tigre? los demás con altos y bajos que vos decís si mantienes lo poco que muestra en cuentagotas durante más minutos y muchos más en todos los partidos seguramente vamos a recuperar esa sensación de que estamos para más hoy no lo vemos hoy no lo sentimos pero bueno hay que seguir apostando siempre hay que elegir creer como dicen por ahí siempre hay que elegir creer Colidio es uno de los jugadores que sobresalió en la temporada pasada que agradecimos tanto que haya elegido quedarse en Tigre y hoy no no está a la altura de aquel Castro Menos y Zavala el que vos quieras dije que no iba a nombrar y empecé a nombrar muestran situaciones de juego momentos futbolísticos que vos decís y la puta madre si estos tipos mantienen el nivel seguramente vamos a andar mejor Tigre mantuvo el arco en cero otra vez y pareciera devenir una recuperación defensiva que no es tal créanme que no es tal hoy Tigre no ganó el encuentro porque Unión falló y estaba Marinel inspiradísimo pero no te va a pasar esto no te pasó con San Pablo dando ventaja no te va a pasar con los grandes equipos si marcas de esta manera si te da la distracción defensiva que provocan espacios y que el rival tenga un par de situaciones que vos decís ¿cómo hizo para errar eso? hoy Luna Dial le erró al arco sin arquero si le erró al arco solo después un remate también dentro del área que era invocar el arco le pegó le erró le sacó de la cancha no me acuerdo quién fue si Gonzalo no me acuerdo ya está pero no va a pasar muchas veces de eso por eso digo que la preocupación es máxima en Tigre y la incertidumbre también es mayúscula pero bueno somos Tigre y hemos transitado miles de situaciones como estas y en otras categorías y en otros momentos que era así realmente para pegarse un tiro ahí ¿viste? hoy estamos en primera estamos jugando competencia internacional estamos en una tabla de mitad de tabla que no es todo mal pero exigimos porque vivimos exigimos porque pudimos pudimos demostrar otra cosa que hoy no estamos demostrando por eso la exigencia y por eso la crítica al técnico y por eso un montón de cuestiones que hacen que Tigre que Tigre esté en la situación en la que nos deja nos deja mal digamos sinceros hay que rescatar el punto hoy porque el punto se ganó por la forma en que se jugó de ninguna manera perdimos dos hoy de ninguna manera pero bueno gente gracias a toda la gente que se ha comunicado a través de las redes sociales a ver si quedó un ciclo digo un ciclo terminado dice Juan Julio Daniel Sosa Matador de Victoria Tigre dice mandarle un saludo a Manu un fanático de Tigre Lucas Martín puntazo si puntazo es lo que dije Fernanda Vigliacho vamos Matador puntito más y de visitante nada más Adrián Romero cuanto antes se tiene que ir Martín es lo que le decía bueno mucha gente piensa igual que Adrián nada mal en el punto pero totalmente regular en todos los partidos Fernanda coincide con Adrián Juan Akira es un puntazo por cómo jugó si lo dije antes o por ahí inconscientemente pensamos lo mismo Cuervo dice hola Sergio craque ya puso el like muchas gracias no saben lo importante que es que pongan el like para la transmisión ¿por qué? porque eso te genera que los algoritmos de YouTube una explicación técnica que no tenés que entender y saber pero eso hace que después te recomiende más que vayas entrando más gente y todas las cuestiones así que estamos abrazo grande dice desde Miami aguanta el matador y Tigre de visión carajo gracias Fernanda Vilasio no solo Castro acá hay muchos sí, sí por eso no quería puntualizar porque iba a ser injusto porque es la gran mayoría por no decir todos salvo los tres que te había nombrado antes valen 3.43 colías hace seis meses que no juega bien sí, sí Fernanda Vilasio gracias ser impecable como siempre gracias Fer bueno me voy me voy a mirar un partido porque me gusta el fútbol seguir mirando toda la programación más tranquilo porque cuando juega Tigre no tomo la pastilla y acá estoy temblando si ustedes ven que estoy temblando porque estoy sin pastilla sin pastilla así que tranquilos gente último mensaje y ya cerramos Hugo, Gil dice jueguen algo después lo pagamos en el promedio y sí, bueno digan que de a poco se van estirpando los promedios pero gracias a que están los promedios si no estaríamos preocupados viste cuando estábamos a tres puntos de la fondo de la tabla habíamos cosechado tantos puntos en el promedio que estábamos tranquilos y de golpe digo la puta madre estamos a tres puntos descender otra vez igual falta muchísimo falta muchísimo pero viste las tendencias a veces son difíciles de remontar gente nos reencontramos el próximo partido con Deportes Tolimas el jueves a las 23 horas si no me equivoco y luego cuando vuelva a jugar por el torneo local mil gracias a todos los que estuvieron conectados Tigre Vision OK Facebook, Twitter, Instagram Twitch, Multimedia Televisión nuestro canal de YouTube a todos mil gracias nos reencontramos en la próxima Sentí Tigre Sentí Tigre Visión chau chau hasta la próxima chau esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Visión